Hoy aprendemos vocabulario del aeropuerto en español. Lo primero que tienes que hacer es ir al mostrador de facturación. Aquí es donde facturamos nuestro equipaje. Si solo tienes equipaje de mano, entonces puedes ir directamente al control de seguridad. Recuerda tener tu tarjeta de embarque o billete a mano y sacar los líquidos. Luego puedes ir un rato a las tiendas y restaurantes del aeropuerto. Pero no te olvides de mirar el estado de tu vuelo en las pantallas. Como todavía tendrás un ratito más que esperar, puedes ir a las zonas o salas de espera. O tal vez prefieres ver cómo despegan y aterrizan los aviones. Cuando aparezca la información de tu vuelo, podrás ir a la puerta de embarque correspondiente. Y ya solo nos queda prepararnos para volar. ¡Buen vuelo!